En estos días, la última vez que fuimos víctimas de la delincuencia fue hace dos días, incluso ayer todavía, que se llevaron parte de la estructura del techo, se llevaron varias láminas de zinc, se llevaron inclusive hasta los perling, que eran los clavadores donde estaba atornillada la lata de zinc. Se nos han llevado también lo que es tubería, aunque ella está enterrada, la tubería viene y la desempierran y se la llevan. Se robaron losas sanitarias, se robaron lavamanos, se han robado inclusive la llave del chorro para poder abrir las pilas. Así, describió esta persona que nos solicitó mantener su identidad en el anonimato, lo que sucede en dos estructuras que están ubicadas a un costado de la Iglesia Católica en Las Lagunas, aquí en Pérez Celedón. La delincuencia, en poco tiempo, vino arrasando con todo. La cantidad de veces, en año y medio, anda por lo menos en 15 robos. Sí, yo tengo aproximadamente año y medio de estar muy relacionada acá con este tema, ¿verdad?, del templo católico. Y sí, aproximadamente son como unas 15 veces las que nos han hecho daño acá en la propiedad. La cantidad de robos abarca de todo lo que se pueden imaginar. Sí, cilindros de gas, bloques de concreto, tablas de madera, sacos de cemento también se han llevado. Inclusive se metieron a la cocina y se habían llevado lo que eran las parrillas de la cocina propiamente para cocinar. Este, como eran de hierro, ¿verdad?, ellos se lo llevan para venderlo. Y todo lo que es tubería, ¿verdad?, agua potable en la cocina, todas las llaves de chorro que tratamos de comprar, de hecho, las más económicas, previniendo, ¿verdad?, que sabemos que se lo van a volver a llevar. Y aún así, ellos rompen paredes, rompen verjas y todo, solo por entrar a llevarse en las llaves de chorro, que viene siendo ya lo que les va quedando ahí para que se lleven. Esta mañana se puso la nueva denuncia por el robo de Zin y Perlin, que fue lo último que los delincuentes se llevaron de este sitio. Y una denuncia que se suma a la lista que ya llevan. De ahí se hizo una investigación, se les dijo dónde estaban las cosas, porque nosotros nos damos cuenta, acá en la comunidad los delincuentes están identificados, nosotros sabemos quiénes son, porque siempre son básicamente los mismos. Inclusive, acá en este último robo, sabemos quién fue exactamente, pero se le había dicho a la OIJ dónde estaban las cosas, con testigos anónimos, por supuesto, porque los vecinos temen represarias, pero la OIJ lo que dice es que sin la orden de un juez no pueden ingresar, y el juez lo que nos pide es que alguien haya visto, vamos a lo mismo. No se va a animar nadie a decirlo, entonces no podemos recuperar las cosas, aunque sabemos dónde están. La unión de la comunidad es un aspecto que ven como una buena opción para luchar contra la delincuencia. ¡Gracias! 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 Gracias.